Bien, estamos acá desde la cancha de San Juan, por acá vamos a conversar con Javier Chávez. Vamos a ver si nos hacemos para este otro sector acá para que nos dé la luz. Javier, un gusto saludarle. Hace dos anotaciones en este primer juego de esta final, sus impresiones, y felicitarlo por esas dos anotaciones. Por ahí, Lencho. Pues no, el primer tiempo lo hicimos bien, bastante bien, nos paramos bien atrás cuando tuvimos el cero. Por dicha cayeron ahí tres anotaciones, dos de mi persona, uno de Steve. Pero en el segundo tiempo, la verdad, pecamos tirándonos atrás. Por ahí ellos metieron dos muchachos muy rápidos, conocidos aquí, entonces por ahí nos atacaron por las bandas y vinieron los goles, ¿verdad? De ellos. Pero hoy quedamos un partido más, 90 minutos, llevamos una ventaja, pues no nos podemos confiar. Entonces, a ponerle el otro partido. Una primera parte muy fácil, tres goles en esa primera parte, ya se les complica un poco más esa segunda parte. En virtud del equipo de Limbo. Sí, sí, ellos nos hacen un gol que llamamos casi de Camerino, ¿verdad? Muy rápido. Entonces, el partido se presenta en contra de nosotros, ¿verdad? En virtud de ellos, porque supieron atacar bastante y nosotros soportamos, pero aún así nos cayeron esos dos goles, ¿verdad? Ahora, a prepararse para el próximo fin de semana, cuando tendrán ya este segundo juego en esta final. Sí, sí, la verdad es que hay un par de jugadores ahí lesionados, por ahí unos andaban de viaje, entonces la incorporación de ellos nos va a ayudar mucho para el próximo partido. Y no, no, mente fría, ¿verdad? Tenemos jugadores de experiencia que han jugado bastante, no tienen recorrido, entonces esperemos sacar la victoria al otro domingo. Muy bien, felicitarle por esas dos anotaciones nuevamente. Muchas gracias, Lencho. Gracias. 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 Gracias, así conversábamos con Javier Chávez. Vamos a conversar acá con el técnico de Limbo Los Ángeles. Ya casi le agarramos por ahí. Partido difícil, hacen buen segundo tiempo y por poco empatan el juego. Sí, claro, profe, y demasiado complicado, pero ahí vamos a ver, todavía esto no se ha terminado y esperemos en Dios sacar esto allá en la casa de ellos, ¿verdad? Esto todavía falta tamaño poco y esperemos de que los muchachos se me recuperen al 100%. Buena reacción por parte de su equipo en la segunda parte. Así es, profe, así es, como todo, ¿verdad? Vinieron a ponerle ganas ya a lo último, pero vamos a ver qué pasa. Esto todavía, como le digo, no se ha terminado. Vamos a ver qué pasa ya. Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Así que acá teníamos al técnico del equipo de Los Ángeles, el Limbo Los Ángeles. Vamos a ver si podemos conversar acá con William. William, a ver si estamos en vivo para Florencio Lencho A. Así que, don William, acá vamos a ver si podemos conversar con William Navarro, técnico del equipo sanpedreño. William, felicitarle por este triunfo de visita acá en San Juan. Y para que nos comente acerca de este encuentro, de esta final del fútbol de las distritales 2022. Buenas tardes. Buenas tardes, Florencio. Toda la afición. De verdad, fue un partido muy bonito. Yo creo que veníamos de visita. Son finales, todo lo que son finales son muy importantes. Yo creo que hay que manejarlo en el área táctica. Yo creo que hicimos un planteamiento como realmente lo queríamos. En tu semana cancelamos por ahí algunos amistosos que teníamos. Y entrenamos, entrenamos en San Pedro. Yo creo que fue mucho provecho. Todo lo que sea de visita y sacar un marcador favorable, yo creo que es de suma importancia. El domingo, si Dios quiere, están invitados a todos allá en San Pedro. Cerramos la final en casa. Yo creo que fue un marcador importante, Florencio. Sacan el resultado acá tres por dos, pero un segundo tiempo donde el equipo del Limbo Los Ángeles los sorprendió con esas dos anotaciones que los acercaron al marcador. Sí, mira, Florencio. El equipo de nosotros, usted como muy bien lo sabe, la gente, los muchachos. Nosotros, con todo respeto, pero somos de cancha grande. O sea, esto es una canchita muy bonita. Tiene la gente de San Juan muy bien cuidada y todo. Pero es más pequeña para lo que a nosotros nos gusta. Correr por las bandas, apretar por los costados, tocar más balón. Y aquí ya hay que jugar más a fuerza, más a presión. Y siento que íbamos sacando un marcador importante por ahí. Pero siento que, como te digo, se sacó un importante marcador. Y de igual manera, vamos con tres puntos a favor a San Pedro, Florencio. Muy bien, usted nos ratifica entonces la próxima semana. ¿A qué hora sería el juego allá en la cancha de San Pedro? Sí, Florencio. Los martes en reunión es cuando se coordina todo eso con el comité de deporte, con los representantes. Entonces, ya el día martes en la noche, miércoles, ya se puede coordinar. ¿A qué hora son realmente la final? Porque el equipo del comité es el que dispone, por así, ante los representantes, los horarios. Entonces, ya el día miércoles, ya se puede dar a la publicación los horarios en San Pedro. Si Dios quiere. Y invitar a toda la gente de Sachi, que realmente es un gran esfuerzo de toda la organización. Y tanto como este organizador y todos estos muchachos, jugadores y representantes, que hacemos un gran esfuerzo por la comunidad de Sachi. Y yo creo que es un evento muy bonito y es lo mejor a ambos equipos. Este equipo de Limbo tiene un equipo muy esforzado, muy aguerrido también. Y es un gran partido para el domingo allá en San Pedro, si Dios quiere. Muy bien, felicitable nuevamente por el triunfo. Acá en San Juan, 3x2 gana su equipo. Cerrarán entonces el próximo fin de semana como local allá en la cancha de San Pedro. Nos retiramos porque está llegando el agua allá. Sí, sí, gracias Florencio. Bendiciones a todos y desea lo mejor de la suerte a toda la gente. Y por este gran marcador nuevamente, como te digo. Y gracias a usted Florencio por la gran honoración acá y muchas gracias. Muy bien, nosotros terminamos acá nuestra labor desde la cancha de San Juan de Sachi, donde ya ha empezado a llegar la lluvia. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos retiramos. Ha ganado San Pedro 3x2 al equipo Limbo Los Ángeles. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Nos retiramos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.